Estamos con Fernando Armas, estamos en Barranco, un lugar donde él se ha presentado en muchas ocasiones, pero estamos ahora en un nuevo local. Quisiera que nos comentes un poco dónde estamos y, bueno, de qué se trata esta nueva experiencia. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para todos los amigos de Sucesos que se conectan acá. Estamos también de frío, porque estamos de afuera del local. Hemos improvisado acá un ambiente, pero muy complacido de que pueda yo saludar a tu gente. Estamos aquí en la Avenida Grau 135 Barranco, en el nuevo local de espectáculos, Centro de Convenciones Bianca. Así se llama el lugar. ¿Ya se estrenó? ¿Se va a estrenar? ¿Con cuándo se estrena? No, ya se ha estrenado, se ha hecho un preestreno con artistas nacionales, pero este local vamos a inaugurarlo con el show de Quinesalo, a un servidor de 29 años de trayectoria artística de la Comisidad, el día 7 de junio, viernes 7 de junio, a partir de las 10.30 de la noche. Así es que vengan todos, les esperamos con un super show para toda la familia. Vamos a reír, que es la parte más hermosa de mi vida. Transmitir un mensaje de alegría, de buen, de sano humor, donde todos podemos disfrutar, pues que es algo beneficioso para la salud, para generar endorfinas, sedotropinas, chilindrinas, también venden. Y cuéntame un poco de tu espectáculo, ¿qué es lo que vamos a ver? Jaime, nosotros tenemos, haciendo ya humor por muchos años, y el espectáculo, si bien es cierto, tiene ciertas variantes, tenemos ya una base, que son las imitaciones de políticos, aunque ya algunos ya no están, otros que han caído, y otros que están por caer, y bueno, la parte política, a un poco a mí me llena de nostalgia, y creo que debido a eso voy a presentarme también al juez Caruancho, al fiscal Domingo Pérez, para someterme a la colaboración eficaz, porque creo que también tengo hoy una parte de culpa de todo este tema de la corrupción. Pero, aparte de las imitaciones, hay un monólogo, que hablamos del amor, que hablamos de la tecnología, porque hoy en día todos paramos prendidos en la tecnología, nos hemos olvidado de las relaciones públicas, ya no, siquiera, ¿te acuerdas cuando íbamos al banco, a la farmacia a pagar nuestra luz, nuestra agua, nuestro teléfono? Hoy en día todo se hace a través del celular, y nos hemos olvidado de la cajera, que bien peinadita se arregla para esperarnos, del guachimán, paran ahí mosqueándose, hongueándose, pero la tecnología pues es beneficiosa, pero también nos juega en contra. Digamos que nos pasa a dividir tu show en realidad política, la realidad social, y dime, esta lectura de ambos escenarios, ¿qué es lo que te dice ahorita? Cómo está el país por un lado, y como poco estás describiendo el tema tecnológico, pero ¿qué otros temas sociales has percibido que son contemporáneos? Los cambios que hay, ¿no? Hoy en día los niños ya no nacen con el pan bajo el brazo, no nacen con el iPhone bajo el brazo, porque Huawei no quiere el iPhone, ya sus primeras palabras de los niños ya no son papá, mamá, sino cuál es la clave del Wi-Fi, imagínate. Ya las chicas antes cocinaban como la mamá, hoy chupan como el papá, así estamos, o sea, hay unos cambios generacionales, hoy hay más adopción de perros que matrimonio, o sea, toda esa parte social que vivimos, tenemos que ponerla en el buen sentido del humor para un poco reflexionar, pero no solamente eso, hablamos también de deporte, ponemos al profesor Gareca, hablamos de farándula, tenemos al Ciciricózar, o sea, el espectáculo que yo creo que es lo más interesante para el público es darle un poquito de cada área, ¿no? Qué bueno. Vamos a nuevos personajes, ¿has estado trabajando en alguno nuevo? Mira, los personajes pueden, a través de la radio, pueden entenderse de que son coyunturales, pero hay personajes que son muy clásicos, los presidentes son clásicos, ¿no? Fujimori, Toledo, Ollanta, PPK, Martín Vizcarra, son personajes clásicos que hay que hacerlo. Después Gareca, que es un personaje también que está en boga, que es el Mundial de Chile, y tenemos que hacer el profesor Gareca pensar que este personaje está en la cabeza y en los ojos de todo el público, ¿no es cierto? Haciendo la evaluación de los jugadores, no tenemos un jugador titular, solamente tres, Farfán, Paolo y nadie más, después todos son suplentes, yo no sé cómo vamos a hacer, menos mal que nos ha tocado con Venezuela, Bolivia y Brasil, porque vos sabés, si Brasil está con los problemas de Odebrecht, así es que ya con este tema de bajarle las condenas y permitir que ellos sigan trabajando en el Perú, van a tener que dejarse ganar. Bolivia vamos a hacer jugar a Yosimar, entonces si lo vamos a prestar 15 minutos a Yosimar ellos van a decir, tenemos mar, tenemos a Yosimar, Bolivia no tiene mar. Y Venezuela tienen que dejarse ganar, porque si no se van todos. ¿Y hay uno nuevo que está trabajando en el oleado? Tenemos este nuevo, por ejemplo, Donaire, que se puede hacer un poquito, pero eso ya se hace fonéticamente, no se hace con caracterización. Tenemos el alcalde de, el alcalde Muñoz, ¿no? Este alcalde nuevo, que muchos dicen que no conozco el mercado Unicachi, pero yo sí he comido mi chanfainita, por supuesto, al estragón off. Dime, ¿cuánto tiempo te toma sacar un personaje? Dependiendo de lo fácil o lo dúctil que puede ser, porque nosotros como imitadores tenemos tres fases, ¿no? Que es captar la voz, la imagen, procesarla en el cerebro y transmitirla a través de esa garganta prodigiosa que Dios nos ha permitido llevar la imitación. Imagino que hay algunos que son más fáciles y otros más complicados. No, por ejemplo, tú tienes una voz muy suave, muy cálida, ¿no? Tú no tienes un engolamiento de la voz como lo tiene Toledo, no tienes una voz aguda. Tu voz es muy neutral. Entonces, sin embargo, otros como Toledo que engola la voz, oiga ya, o este, o el mismo Don Aire que habla, ¿no? Ay, cuidado que acá estoy el general, ¿eh, Winkonaire? Que tiene su mote ahí, su hijo. O este Laura Bosso que dice, ¡Buenas noches, buenas noches! Que grita, ¿no? Entonces cada quien tiene su característica y la imitación siempre va con un poco de caricatura, ¿no? Claro. Hace poco un colega tuyo, a propósito de la reciente muerte del presidente García, desistió ya de seguir imitándolo, ¿no? ¿De pronto tú tomarías una decisión similar con alguno de los personajes que tú imites? Por ejemplo... Que ya se van varios. Yo, por ejemplo, soy el presidente Pepe Cássia, que le estoy regalando algunos minutos de humor al público. Pero si se va, ¿qué vamos a hacer, pues, no? Nadie está libre de... ¿Tomarías la misma decisión, entonces? Creo que sí. Se toma la decisión por respeto a la familia, a lo que es significado, pues, este... la personalidad y el cargo que ha ostentado, pues, cualquier político. ¿Y cuál de todos los personajes que, con bastante trabajo has construido, le tienes mayor cariño? A Toledo le tengo mucho cariño. Porque me permite tomar en el escenario, decir, paren esa huevada. Un poco más este criollón, del cholo es tan, este... tan chavacano en el escenario que... que la gente sabe que es Toledo el que habla así, pero se ríe mucho por las exageraciones que uno hace. ¿Y hay algún personaje que tú quisieras imitar y que te está costando construir esa imitación? Por ejemplo, Cheput, ¿no? Cheput sigue en... Mira cuántos años tiene Cheput en el... en la... en la vida política, pero que no se le ha hecho una imitación y es muy, muy... muy rico personaje porque ha cambiado tanto de bandera que sería muy divertido que se saque un polo, otro polo y otro polo. ¿Y dónde está la dificultad? ¿En la voz? Te imagino. En la voz, en la caracterización, lo que se me... pero, como te digo, hay dificultad. Ahora, con toda esta onda de que casi todos se están terminando presos, ¿se te están acabando los personajes de aquí imitar o...? Todavía, porque hay gente que tiene plata como cancha y esos personajes no van a ir presos. No los quiere la gente, pero siempre hay. Y hablando de sismos, si usted tiene nervios cuando hay sismo, es porque sufre de nervios sismo. Me entiendo, señor presidente. Ahora, dime. En todo este tiempo, ¿algunas de esos personajes te han reclamado, te han confrontado, inclusive te han pedido que no los invites? No, por ejemplo, Magali. Magali, yo invitaba a Magali también en los escenarios. Cuando Magali tenía un poco más de presencia, ahora sus cuatro puntos no les permite. Lo siento, Magali. Pero Magali decía, ¿ese Fernando Armas está viviendo de mí? Dedícate a otra cosa. Me reclamaba en el aire todavía. Bueno, la imitación es un diploma a la popularidad. Yo felicito y agradezco, y le tengo mucho cariño a mi tío Guillermo Rossini, que es el padre de los imitadores, porque si bien nosotros hemos seguido esa corriente de imitación, que no es un oficio, sino es un don, tenemos que agradecerle a quienes iniciaron esta trayectoria, que es Guillermo Rossini, el Ronco Gámez, gente que nació con un don también, y hasta el día de hoy pueden vivir de eso. Y dime, a propósito de lo que comentas, ¿existe hoy una nueva generación de imitadores, de humoristas? Desde mi punto de vista, creo que no están apareciendo como pasó con tu generación, que contemporáneamente fueron varios los que salieron por la misma época, más o menos. Yo creo que hay imitadores, pero de cantantes ahora, ¿no? ¿Te das cuenta que ahora son José José, el Puma? De repente es más rentable. Tal vez, no, que sea rentable, hay para todos, para todos hay el bienvenido para ellos en ese mercado. Pero no hay imitadores cómicos. ¿Cierto? Que eso falta. Creo que nosotros tenemos ya la trayectoria, mi colega Manolo Rojas, Arturo Álvaro Benavides, Ego Incierra, el mismo Hernán Vidaurre, bueno, tenemos que también entender que ya somos los que hemos marcado de una generación y hay que darle también lugar a otro, ¿no? Ahora, de todos aquellos colegas que citas, bueno, imagino que Benavides, el mismo Álvarez, ¿a cuáles tú miras con mayor aprecio, inclusive con admiración? No, para mí mi admiración siempre va para la gente que hace comicidad. Vale tanto como ser imitador, como ser un cómico ambulante, porque lo que hacemos nosotros tiene una vocación muy linda, que es transmitir a través del corazón humano de poder generar alegría. Nadie sabe qué es lo que no le puede generar económicamente este oficio, pero los que sentimos la comicidad en las venas y en el corazón, sabemos que es un mensaje divino. ¿Cuántas veces has tenido que montar espectáculos, hacer un show, después de cuando estabas viviendo en realidad momentos duros, críticos, así en las que te costó salir al escenario para hacer un poco de humor? Siempre hay nervios, siempre hay nervios, siempre hasta el día de hoy siempre se siente nervios, porque es la parte humana que más te hace sentir de que no eres un robot, de que no eres un autómata de salir al escenario y papapapapa, no, no. Pero no hablaba de los nervios, sino de pronto en que tú habías vivido una situación límite, personal, no sé, una tragedia, X situación, que ya tengo que tener, sin embargo tenías que montar un show. Le he pasado. ¿Cuántas veces has tenido que fingir estar contento? Un par de veces, un par de veces. En el mismo día que falleció mi sobrino, tuve que ir a hacer un show que ya tenía comprometido, y no era tan grato como lo ha disfrutado otras veces, ¿no? Pero sí, justo hoy día también ha fallecido un sobrino, pero ya vine en segundo o tercer grado, sin embargo lo tenía en los estados del WhatsApp, y ahí he puesto en mi estado, mi sobrino, ya no veré tus estados de WhatsApp, siempre muy cariñoso, Policía Nacional. Y su otro sobrino también falleció Policía. Un abrazo para todos los policías. O sea, es bien difícil, de hecho, montar un show en esa situación. Pero como dicen, el payaso es ese, ¿no? El payaso es el que tiene la careta, pero aunque por dentro lleva toda la tristeza. Eso el público no lo sabe, pero nosotros también sentimos momentos críticos. ¿Tú no sueles contar muchos chistes en tus shows? Sí. ¿Podrías deleitarnos con un par de...? Suelo contar muchos chistes de suegras. ¿Eso por algo en particular? No, porque la suegra es como el sexo, como los entierros y todo tiene un lado humorístico. Y hay que explotarlo, ¿no? La suegra siempre, ¿cómo se dice suegra en árabe? Aléjala. Aléjala. En chino, línchenla. En ruso, estorbo. ¿No? Son chistes que... Como los niños, ¿no? Son clásicos. Son clásicos. Los niños, los viejitos. Miren, yo, por ejemplo, ahora que mi esposa está lejos fui a un nightclub y había dos letreros que decía para los jóvenes y para los viejos. Ingresé a los viejos. Entré y había dos letreros. Para los que la tienen gran y la tienen chica. Obviamente, entré a la que la tienen chica. Pues había dos letreros. Los que tienen plata y los que no tienen plata. A mí me han congelado mis cuentas. No tiene plata. Ingresé, había un letrero que dice, si eres viejo, la tienes chica y eres misio, vete a tu casa a dormir, viejo pelotudo. Dime, ¿los chistes los construyes tú mismo, los escribes tú mismo, los lees? ¿Cuál es tu... cómo te alimentas de los... El chiste puede ser creado, puede ser ya creado por tu propia inspiración. El chiste puede ser leído, puede ser contado. Ahora que hay tantos memes, tú puedes adaptarlo. Pero lo más valioso es que el chiste es universal. El chiste no tiene autoría. El chiste no... o sea, tiene autoría pero no está registrado. Entonces nadie puede decir, mira, ¿cómo es la vida, no? Dios hasta ese punto nos regala la gracia. Porque tú puedes escuchar chistes de Verdaguer, de Adal Ramones o de Fernando Armas. Y ese chiste no está registrado. No puedes decir, oye, ese chiste es mío. ¿Por qué lo cuentas? No es como las canciones que hay que pedir permiso. En el universo tú puedes contar los chistes rusos, alemanes, peruanos, colombianos, igualito. Y ahí nosotros nos agenciamos de chistes con tu inspiración y todo lo que puedas hacer y haces un espectáculo risible. ¿Y cuál es la mayor satisfacción que te ha dado tu profesión en todo este tiempo? ¿Qué es lo que te ha permitido ver y de pronto decir, elegí bien? Encontrar la vocación. Encontrar mi vocación, saber de que esto era lo que Dios me ha dado como misión en la tierra. Y hablo con mucho sentimiento porque es una vocación maravillosa de poder recibir los saludos y los afectos de gente que no conoce. Y decirte, el otro día me dice un señor, mi padre había fallecido y yo me ponía a ver tus presentaciones y no sabes cuánto me has ayudado. Eso tiene pues mucho valor. Esa es la mayor satisfacción. Obviamente lo que significa el tener un estatus, el tener una tranquilidad económica, eso también es importante. Pero creo que más allá de todo es encontrar mi vocación y saber de que lo que elegí fue lo mejor. Y para cerrar, unas recomendaciones ahora que todo está temblando. Ahora que en cada momento vienen estos sismos y esta amenaza de Perramoto como uno de los personajes que tú quisieras caracterizar. No sé, en versión de qué personaje. Sí, Siricózora, por favor. Si está en el hotel, esté donde estén, almorzando, donde quiera que esté bailando, no sé. Hagan simulacros. ¿Por qué? Porque si usted está desayunando, almorzando, un momentito le dice a sus hijos, párense, vamos a salir como si hubiese habido un estesismo, salgan y retornen y sigan comiendo. Están en una fiesta, páren en la fiesta. Un ratito, agarren su latte, chela, su copa de vino, salgan y retornen. Hagan un simulacro de evacuación en cualquier circunstancia. Es saludable porque prevenir es mejor que lamentar. Invítalas a tu público para que los acompañe en este show que espero que sea bien prolongado. Exitoso. Gracias, Jaime. Gracias a ti y gracias a todos los amigos de Sucesos. Invitarlos, pues, aquí estamos en el Centro de Convenciones Bianca, que está en la Avenida Grau 135, frente a la estación La Unión del Metropolitano. Y estamos los días viernes, a partir del viernes 7 de junio a las 10.40 de la noche, entradas en teletiquet de Wony Metro y en el propio local. ¿Y alguna promoción especial de pronto? Una promoción especial, los que vienen, si vienen 5, pagan por 5.